El Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Salud Direza Piura, recibirá este fin de semana por parte del Ministerio de Salud una moderna planta modular móvil generadora de oxígeno gaseoso, para dotar de este insumo a los pacientes afectados por el coronavirus. La planta modular de oxígeno fue donada por la empresa Sourden Peru Copper Corporation, como parte de los compromisos asumidos con el Minsa. Este equipo se suma a las plantas de oxígeno con las que cuenta la región Piura y permitirán seguir cubriendo la demanda de insumo. El Director Regional de Salud, José Nizama Elías, manifestó que se gestionó con el nivel central este moderno equipo, planta de oxígeno, el mismo que fue otorgado en sesión de uso para beneficio de los pacientes que lo requieran y permitirá salvar vidas de muchas personas en nuestra región. José Nizama refirió que se instalará la planta de oxígeno gaseoso modular en el Hospital de la Amistad Perú Corea 2 Santa Rosa. Este equipo tiene una capacidad de 720 metros cúbicos por día e inclusive puede llenar hasta 60 balones diarios de oxígeno de 10 metros cúbicos, indicó.